Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Tell and Rock. Esta semana entrevistamos a Carca, actual músico de Babasónicos, pero que ya lleva 18 años de carrera solista, en donde mezcla elementos del rock clásico, la psicodelia y el glam. Podés encontrarme donde el filo revanza, donde mucho es poco y todo no alcanza. Podés encontrarme donde el filo revanza, donde mucho es poco. No soy rockero, ni jazzero, ni bluesman, ni nada. A mí me sucumbo ante el encanto de la belleza del arte en todos los sentidos. Crecí en una casa donde la policromía a nivel musical era total. Yo creo que en los 90 sí tuvieron un padrino, que fue Daniel Melero. que realmente nos puso en el candelero como movimiento, más que como individualidades. Nos da la posibilidad a un montón de bandas, muchas, muchísimas, a lo largo de toda la década del 90. Y las bandas no teníamos un lenguaje musical afín o algo que se asemeje a eso. No había una monocromía en las bandas. Algunas tirábamos para un lado, otras para el lado totalmente opuesto. Sí, todos estábamos trabajando en el extremo porque estábamos cansados de lo que se escuchaba en la radio en ese momento. El prejuicio en el arte y todo lo que pase de a ver quién tiene la pluga más larga, me da risa. Qué sé yo. Yo la verdad que estoy en otra sintonía de las cosas. Si no, mis discos no serían como fueron o como son o como van a seguir siendo. No debe faltar aquel que piense y sostenga que yo toco poco porque realmente mi agenda con Bagasónicos no me lo permite. Yo creo que es todo lo contrario. Fui muy amigo siempre de hacer cuatro shows, cinco shows por año, cuidados en un lugar habilitado, lindo, económico dentro de lo posible para el público. Son ítems muy difíciles de concretar hoy en día todas esas cosas. Si le pongo una energía plus a lo que es la música que es mi vida a diario, en otra forma. Yo no puedo definir cuál es mi lugar, yo puedo definir quizás cuál lugar desearía tener. Pero me gustaría ocupar ese lugar de joven de mediana edad que realmente puede existir paralelo a todo lo que suceda y no por eso ser la antimoda, sino ni ser contracultural ni nada de eso. Quiero, quiero o no, lo deseo o no, ese es un poco el lugar que ocupo. Me pasaste a buscar con flores y estrellas en el pelo. Yo te estaba esperando, nena, con el universo entero. Danzando bailes cósmicos, enfundado entre lámpagos, desnudo haciendo estragos. En estos días, Carca está presentando su último trabajo discográfico titulado Carca Registrada, en donde realiza una retrospectiva a sus 18 años de carrera con invitados de la talla de Andrés Calamaro y Adrián Darcelos, entre otros. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Telán Rock. Chau. Con vida de tu amor no demoreras, la partida del vuelo. A mí me da lo mismo, nena, en el cielo o en el suelo. Yo crecí entre bluses tóxicos, del campo de algo loco sechado. Hoy te canto desde Urano. Con vida de nuestro propio equipo... A mí me da lo más Attendá approvalos. ¡A mí me da algún… Gracias.